¡Aquí, aquí! ¡Eto! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Qué rojo! ¡Miré cancha, papá! ¡Miré cancha! ¡Saca, llevamos! Para el sábado. ¡Gracias! 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 bravo y 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